¿Qué estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. En el día de hoy me he encontrado en Twitter que había un nuevo vídeo de Squadbusters, de una nueva actualización de Squadbusters, que ya sabemos que va a pasar el día 14 de agosto, por lo que se ha rumoreado, con nuevos personajes, nuevas skins, varios cambios que va a haber. Y yo creo que este vídeo que me he encontrado en Twitter, que lo podéis ver en el YouTube del propio Squadbusters, nos va a intuir o decir por dónde va esto. Vamos a reaccionar a él. La verdad es que me lo he encontrado ahora y como estoy de vacaciones lo estoy grabando en este setup improvisado. A ver qué tal sale el vídeo, espero que lo apoyéis con un buen like y vamos a ver qué nos muestra P de Paula. Vale, va dejando distintos objetos. Mira, el cubito de cambiar los personajes, un tarrito, no identifico bien, creo que son tickets, a ver. Sí, parecen tickets. Las gemitas que siguen, el tronco que ya lo tenemos, el bárbaro. El oso de Nita aquí abajo, ha cambiado al bárbaro ahora para aquí. ¡Uh! ¿Qué es esto? A ver. A ver, vamos a darle cinco segunditos para atrás y vamos a ponerlo un poquito más lento. Eso parece, no sé vosotros qué opináis, pero parece una arquera encima de un camión. No sé. Y aquí, ¡uh! Acabamos de ver, fijaros bien lo que va a pasar ahora. Coge un llavero de llaves, que aquí tenemos las de fusión, las épicas, las normales. ¿Y qué hace con ello? Pues se lo tira. ¿Desaparecen las llavecitas de Squadbusters? Pues seguramente. La verdad, no hay cosa más pay to win que estas llaves en el juego y yo creo que se lo están cargando. Parece que el cubo lo mantienen, así que eso no me parece mal. El poder cambiar la opción de los tres que te da, no me parece mal. O a lo mejor reinventarlo y solo cambiar uno, algo así. De las opciones que te dan, no me parece mal. Lo de las llaves es pay to win, porque al final puedes comprar oro que sirve para comprar las llaves. Entonces, no lo veo mal del todo. ¿Qué queréis que os diga? Yo que tengo 90 en alguna ocasión, en alguna de las llaves tengo 90 o tal, que los he ido acumulando porque no he querido gastarlos hasta no jugar en Liga Squad. No sé con qué me van a recompensar una vez se los carguen. Yo espero que sea con cofrecitos, la verdad. Espero que no me den oro. ¿Qué queréis que os diga? Prefiero los cofrecitos abrir y que me den cosas de personajes, aunque el oro que me den lo puede invertir en la tienda. Bueno, es un ciclo, pero yo me hace más ilusión abrir cofrecitos. Dejadme vosotros qué pensáis. Las megas. Esto ya sí que en otro vídeo de su propio canal, de PD Paula, ha dicho que en esta actualización todavía no las pueden quitar. No saben qué van a hacer con ellas, pero sí que ha confirmado que en algún momento, no sé si en octubre, en noviembre, en navidad, van a desaparecer y quizá lo que se ha hecho con estas megas se pase simplemente a skin. No lo sé. Que también tengo muchas megas ahí acumuladas yo, que como no me salen apenas, pues tengo ahí bastantes acumuladas. Las mantiene, ¿veis? Las dejo en las estanterías porque esto ya lo confirmó ella en los vídeos de su canal. Esto también lo he visto. La gallinita, el primo, cofrecito, su ganita. ¿Qué es este cofre? Esto es algo nuevo. Este cofre es nuevo. ¿Será una nueva categoría de a lo mejor las legendarias? Puede ser, ¿eh? Porque tenemos normales, raros, épicos y nos faltan las legendarias. No sé qué meterán como legendario, pero ahí está. Ahí te puede tocar. O igual son cosas que se está hablando del cuadrito, del cuarto cuadrito de la quinta estrella. Igual es como el cofre en el que te pueden tocar esas quintas habilidades. ¿Vale? Yo creo que puede ir por ahí. No sé vosotros qué pensáis, pero puede ir por ahí. ¡Uh! Al final el cubo se lo carga, ¿eh? Al final el cubito se lo carga. Todo lo pay to win, porque los cubos también se pueden cobrar, comprar, quiero decir, se lo carga. Aunque eso no me parece mal, la verdad. Lo del cubo, que te dé otra opción, no me parece tan relevante, por así decirlo. Se lo ha cargado. Y así se quedan las estanterías. ¡Uh! Y aparece ella con el gorrito del minero. Van a meter el minero. No sé cómo pueden meter el minero, la verdad. Porque no me parece una tropa, ¿sabes? Al final la gracia que tiene el minero, por ejemplo, en Clash Royale, es que se te mete debajo y puedes llegar directamente a la torre, para golpear la torre. Pero aquí, no sé yo qué te puede aportar. A lo mejor lo ponen como un recolector de gemas, de que cava en algunos, pondrán a lo mejor como las cestas de bi y demás, que tú te encuentras eso en el suelo y si tienes el minero, pues tarda 2, 3, 4, 5 segundos que tienes que quedarte quieto y te saltan gemas. Puede ir por ahí, como si fuese un buscador de gemitas. Y algo más, nada más. Pues por aquí vamos a dejar el vídeo de Pez de Paula. Pero vamos a pasar a jugar una partidita, ya que estamos aquí en el juego. Vamos a jugar una partidita, que tengo un ticket. A ver qué pasa. Pantano helado. Y creo que tengo que coger, que matar por lo de Colt, al dragón. Así que, ni tan mal. Vamos a coger al barbarito. Vamos a coger esta monedita y esto de aquí. Venga, bárbaro, confío en ti. Vamos a coger otro personaje. Antes de nada, pues me voy a coger al... al trader. ¿Qué queréis que os diga? Me viene bien. Porque al final, esto va de conseguir gemas. ¿Me han quitado ese cofre? ¿Ha venido uno y me ha quitado el cofre o qué? Vale, ya tengo ahí... para coger otro personaje. Vamos a matar esto. Y cogemos... otro. Vale, vamos a coger... barbarito. Vale, dos moneditas. Y vamos a ver si... Eh, aquí me vienen bien estas moneditas, no lo voy a negar. Hay una aquí con una Mavis, recolectando. Y me está dando un cañoncito. Eso no me gusta tanto. Vale. Necesito recolectar gemas para que se me cure el mercader. Cogemos este corazón. Gemitas por aquí. Y vamos a por otro personajito. Vale. Vamos a coger esta torreta que veo aquí. No, 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 no. Dame un bárbaro. Bien. Necesito que recolecte esto. Pero vamos. A ver. Han salido por aquí estas moneditas. Vamos allá. Tenemos la fiesta piñatas también. Que podemos abrir una piñatita aquí. Vale. Nos curamos ahí un poquito. Uh, trader. Y tenemos aquí esto. Nos curamos enseguidita. Mira, mira. Mira oscuro al completo. Ahí estamos. Que ya tenemos otro. Y ahora vamos a hacer una buena squad y luego ya vamos. Eh, he visto monedas por aquí. Caer. Eh, chica tanque. Chica tanque fundamental. Muy buena tropa. Hace un mogollón de daño. Así que sin dudarlo. A por ella. Vamos a motorizarla lo antes posible. Que nos va a ser interesante tenerlo aquí al lado. y el daño que hace es espectacular. Sobre todo cuando entra en modo furia o no sé cómo se llama. Ahí está. Tenemos uno aquí abajo. Igual ya con la chica tanque igual ya me animó. Y no fue suficiente. Vale, tenemos aquí gemitas. Vamos a coger eh, un mortis. Y ahora vamos a por uno que lleve un anillito, ¿no? Nos la tenemos que jugar. 40 segundos. Uh, me culmina, ¿eh? Nada, nada. No me sirve de nada. Eh, tío. Vamos a quedar séptimos, pero vamos. Porque no he escogido bien del todo. ¿O qué pasa? Montapuerco. Este tampoco tiene gemas. Vamos a morir todos. Este lleva... No lleva nada. Nada. La partidita era por gastar el tiquecito. Tampoco es muy relevante. Hemos... Es que claro, él no irá por las gemitas a por los anillitos. Pues bueno, tiene, trae estas cosas. Vamos a abrir el cofrecito a ver qué nos sale. ¿Y chica tanque? Nah. Mago de... Pues con lo bien que me vendrían a mí esos magos de hielo que fuesen nuestra querida chica tanque. Pero bueno, chicos, era sobre todo enseñaros este vídeo de P.D. Paula de Squad Busters del nuevo update, de la nueva actualización. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Dejaros un like. Gracias.